bueno hemos tratado de localizar a las autoridades de vega del sol lamentablemente no pudimos tener no pudimos encontrarlo más que nada para tener un poquito más de conocimiento después sucede aquí pero a decir de algunas personas que nos comentaron es que esta situación se derivó prácticamente el día 30 de octubre hace apenas algunos días esto fue a consecuencia nos comentan que fue a consecuencia de la crecida del río donde reblandeció la tierra de esta parte según nos comenta ello de que pues se hicieron cuenta de qué se estaba asumiendo esta parte de la carretera y pues hoy precisamente hoy se van a reunir hoy martes se van a reunir por la tarde toda la población para ver qué van a hacer porque ya empieza a haber preocupación por esta situación que pues no quiere que pase lo que sucedió en a río chuapa vamos a tratar de seguir informando y bueno mañana volveremos otra vez para ver si tratamos de platicar con las autoridades y bueno cuál será el planteamiento que van a hacer si van a bueno prácticamente tienen que hacerlo en la denuncia ante la catecao ante las 6 7 y con agua para que tomen cartas en el asunto porque esto puede derivarse en un tono más grave si no se atiende a tiempo apenas cinco días vieron un poquito pero ya después dice que ya no fue imposible dejar que los vehículos pasaron por acá porque ya en cinco días ha hecho esto me voy a poner mi pie esta es la altura que ya tiene que se ha separado la carretera del puente y hasta incluso en una fisura aquí de la estructura metálica que protege pues la parte del puente por aquí ya se arrancaron un poquito de asalto y pues bueno nosotros seguimos el mando ahí te dejamos la información a todas las autoridades correspondientes a que es bueno ser que se hagan responsables que tomen cartel asunto sabemos que nadie tiene la culpa por situaciones de la madre naturaleza fenómenos naturales pero pues hay que tenerlo viene nada más a tratar de escuchar y bueno también aquí se ve parte de la fisura que está abriendo el concreto soy Alex Morales desde el norte de Oaxaca municipio Chilte, Jacatepec soy Alex Morales desde Jacatepec soy Alex Morales desde Vega del Sol, Jacatepec al norte de Oaxaca seguiremos informando a través de TVBus muy buenas tardes y y y y y y y y